Hermanas y hermanos, damas y caballeros, como ya sabemos, la Fraternidad Rosacruz Antigua estudia las leyes espirituales que rigen a la naturaleza y al ser humano. El tema que vamos a exponer es la vida interior. La primera pregunta lógica que resulta al abordar este tema es ¿Qué entendemos por vida interior? Vida interior son todos los movimientos subjetivos, internos, que tienen lugar en nuestra constitución como seres humanos y son las causas de todos los movimientos externos que realizamos y que son objetivos y visibles para aquellos quienes nos observan. La vida interior es lo que esencialmente somos nosotros y es la realidad que trasciende lo que llamamos tiempo y espacio. Esa realidad subjetiva es la que proyectamos hacia la vida exterior y es lo que los demás ven de nosotros. Esa realidad se refleja en nuestros actos y dibuja en nuestros rostros una sonrisa o una mueca según sea la belleza, la armonía o la inarmonía de lo que sucede en nuestra vida interior. Vamos a tomar un ejemplo del maestro Honran Mikael Aybanot para ilustrar gráficamente lo que es la vivencia en el interior del ser humano. Un joven estudia, trabaja, pero encuentra que la vida no tiene nada de extraordinario. Nada le maravilla, todo le deja indiferente, pero es ahí que un buen día se enamora de una linda muchacha y todo cambia. Ve el mundo de otra manera y todo le habla, las flores, las aves, el sol, las estrellas. En realidad el mundo no ha cambiado, pero él posee en su interior un nuevo elemento que todo lo embellece, que hace que los objetos y los seres ya no sean los mismos. Pero si algo le hace perder ese amor, si esta muchacha le engaña o le abandona, el mundo vuelve a apagarse. Y aunque brille el sol, él no le verá, porque de nuevo vivirá entre tinieblas. Mientras que antes, aunque lloviera o granizara, vivía en un paraíso. Lo encontraba todo maravilloso. No se daba cuenta de las privaciones ni de las injurias. Iba por las calles feliz y lleno de gozo. Se sentía poeta, músico y se extasiaba ante todo. Poseía ese elemento que todo lo embellece y todo lo armoniza. El amor. Todos tenemos una vida interna que vivimos en medio de nuestros pensamientos y sentimientos, contemplando escenas y condiciones desconocidas para nuestro alrededor externo. Allí, la mente da forma a nuestras ideas, convirtiéndolas en imágenes mentales que después exteriorizamos. Todo lo que vemos en torno nuestro, como las casas, los automóviles, buques, teléfonos, y en una palabra, todos los objetos que la mano del hombre ha construido, no son más que imaginaciones cristalizadas que tienen su origen en el mundo invisible. Si Graham Bill no hubiera imaginado el teléfono, nunca hubiera este existido. Fue la vida interna de Fulton la que dio origen al primer buque a vapor. Fue la imaginación de Miguel Ángel la que dio origen a todas sus obras de arte. La vida interna de Mozart fue la que se expresó en todas sus bellas composiciones musicales. Fue la vida interna de Einstein la que vislumbró que tras la más ínfima partícula de materia, se haya una energía tremenda. Y así sucesivamente con los grandes genios, artistas e inventores que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. La vida interna del ser humano es una realidad más trascendente que los objetos físicos que de ella emanan. El iniciado Max Heindel ilustra esto de una manera magistral. Una casa que ha sido construida con ladrillos, cemento y hierro, puede ser destruida por cualquier siniestro. Pero mientras exista el arquitecto que imaginó la casa, se pueden construir millares de casas idénticas después de destruida aquella, porque se puede retomar la imagen de la vida interior del arquitecto. Esto nos demuestra que hay algo sutil interior en la constitución del ser humano y que él no es única y exclusivamente su cuerpo físico porque la materia es muy limitada. El ser humano no es el cuerpo físico, así como el conductor no es el carro que él conduce. La constitución del ser humano es mucho más compleja. El ser humano actúa, siente, piensa, imagina, intuye y para poder realizar cada una de estas condiciones debe tener los instrumentos apropiados. Estos instrumentos, llamados vehículos o cuerpos, son el cuerpo denso, el cuerpo vital, el cuerpo de deseos, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico, el cuerpo átmico. Todos estos vehículos son condensaciones progresivas de la única energía que le permiten al ser humano mediante su cuerpo físico relacionarse con el mundo externo y objetivo tal cual lo conocemos y actuar sobre la materia física transformándola. Para poder realizar esto, el cuerpo denso requiere mucha vitalidad, mucha energía y ésta se la suministra el cuerpo vital o etérico. El ser humano también transforma la materia astral o materia de deseos y esto lo puede hacer porque posee un cuerpo astral o cuerpo de deseos. La materia astral es mucho más sutil que la materia física y etérica estando compuesta por varios grados de densidad y vibración. Cuando el ser humano es arrastrado por bajos apetitos y deseos está vibrando en los planos inferiores del mundo del deseo. Pero cuando sus aspiraciones son delicadas, plenas de armonía y altruismo, está vibrando en los planos más elevados del mundo del deseo. Asimismo, existe el mundo del pensamiento y el hombre en su constitución tiene una mente o cuerpo mental que le permite actuar sobre la materia mental más sutil que la astral para generar ideas concretas o abstractas según la naturaleza de las mismas. Pero el ser humano es esencialmente espíritu y como tal es una triunidad de espíritu humano, espíritu de vida y espíritu divino que corresponden al cuerpo causal, búdico y átmico respectivamente. Este divino ternario constituye nuestro ego interno, siendo el vórtice de conciencia diferenciada o esencia divina del logos en nosotros hecha en imagen y semejanza suya. Toda nuestra vida interior tiene su raíz profunda, infinita y eterna en esta esencia divina de la cual debemos hacernos día a día más conscientes y sencientes. Hacia la concientización de nuestra vida interior es hacia donde están dirigidos los esfuerzos de las verdaderas escuelas de misterios, a hacer plena de belleza, bondad y verdad la interioridad de nuestro ser de acuerdo con los planes divinos y sabios del gran arquitecto del universo. La vida interior del ser humano trasciende el tiempo y el espacio y corresponde al grado de evolución espiritual que cada uno de nosotros hayamos alcanzado. Si en la vida interior de una persona su idea es la de aprender música, pues aprenderá música. Así se encuentre en Bogotá, en Chía, en París o en cualquier ciudad del mundo, porque es lo que procede de su vida interior y no irá a aquellas ciudades a aprender otra cosa, porque la idea interior que le moviliza no es esa. Asimismo, el acontecimiento mal llamado muerte no nos va a convertir en sabios o en algo diferente a lo que seamos estando encarnados, pues la evolución espiritual es un proceso lento y progresivo, de acuerdo a los esfuerzos que nosotros hagamos por superarnos y por ayudar a la humanidad, ya que en la evolución no se nos da nada que no hayamos alcanzado por nuestro propio merecimiento. El iniciado Max Heindel en su obra Concepto Rosacruz del Cosmos ilustra cómo en el estado post-mortem el ser humano se ve afectado por la calidad de vida interior que llevó cuando estaba encarnado. Para que el ego pueda seguir su tránsito hacia los mundos sutiles, primero tiene que purificarse el cuerpo de deseos de los malos hábitos a que estaba acostumbrado. Notice el Maestro Heindel, el avaro que ama su oro en la vida terrestre lo sigue amando igual después de la muerte, pero en primer lugar no puede ya adquirir más porque no tiene cuerpo denso a su disposición para adquirirlo y lo que es peor, ya no puede guardar lo que acumuló durante su vida. Probablemente irá y rondará su caja de cautales y observará sus queridos tesoros y su saco de dinero, pero sus herederos aparecerán quizás y con expansiones de alegría hablarán del loco avaro, a quien no ven, pero están siendo vistos y oídos por este último. Abrirán su caja y aun cuando aquel se arroje sobre ella para protegerla, ellos echarán mano al dinero sin imaginarse siquiera que el avaro anda por allí y lo gastarán a pesar de los sufrimientos y de la impotente rabia del que lo atesoró. Sufrirá intensamente. Sus sufrimientos serán tanto más terribles porque no hay cuerpo denso que obstaculice el sufrimiento hasta cierto punto. En el mundo del deseo, este sufrimiento tiene amplia expansión y el mísero sufrirá hasta que aprenda a no apegarse a los bienes materiales y que el oro puede ser una calamidad o un azote. En esta forma, se va contentando gradualmente con su suerte y se libera por último de su cuerpo de deseos y puede seguir adelante. Asimismo, el señor Heindel nos ilustra cómo es el estado post-mortem de aquellos que fueron estudiosos, artistas o altruistas. El filósofo y el estudiante tienen acceso instantáneo a todas las librerías del mundo. El pintor observa con inefable delicia los colores siempre cambiantes. Muy pronto aprende que su pensamiento forma y moldea esos colores a voluntad. Sus creaciones viven y brillan con una vida imposible de comprender para los que trabajan con los pesados y tensos materiales terrestres. Está, por así decirlo, pintando con materiales vivientes y puede ejecutar sus ideas con una facilidad que lo llena de deleite. El poeta encontrará la expresión de los más íntimos sentimientos del alma en palabras que se ordenan de acuerdo con las leyes de armonía y ritmo que rigen la expresión del espíritu. Encontrará una inspiración magnífica en las imágenes y colores que son las características principales del mundo del deseo. De allí tomará los materiales para usarlos en su próxima encarnación. De parecida manera, el escritor acumula materiales y facultades. El filántropo produce sus planes altruistas para el mejoramiento de la raza humana. Si éstos fallaron en una vida, verá la razón de los fracasos y aprenderá a sobrepasar los obstáculos y omitir los errores que hicieron impracticables sus ideas y sus planes. Vemos pues cómo nuestra vida interior sigue siendo la misma en el estado posmorte y cómo ella, de acuerdo con la ley de causa y efecto, obra para purificarnos de nuestros malos hábitos o para mejorarnos en la adquisición de cualidades y facultades de acuerdo con la naturaleza de las semillas que hayamos sembrado. La necesidad de la purificación y la importancia de la vida interior fue explicada por Jesús, el cristificado, en el Evangelio según Marcos, capítulo séptimo, versículos 20 al 23, que dice Escuchadme todos y entendedlo bien. Las cosas que salen del corazón del ser humano, esas son las que manchan al ser humano, porque del interior del corazón del ser humano es de donde proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las malicias, los fraudes, las deshonestidades, la envidia, la blasfemia o la sin razón. Todos esos vicios proceden del interior y esos son los que manchan al ser humano y de los que ha de purificarse. De esta manera llegamos a un tópico importantísimo para todos aquellos quienes sinceramente aspiramos a encarnar la luz divina en nuestros corazones. Es el problema de la pureza, pues para que la luz divina pueda encarnar en nosotros es necesario estar libre de toda mácula, para que ella pueda pasar a través de nuestros vehículos y pueda iluminarnos para algún día estar en capacidad de iluminar a la humanidad como lo hizo el Maestro Jesús, el Cristificado, a través de un proceso de muchas encarnaciones de continuado perfeccionamiento. Recordemos que Él nos dejó estas enseñanzas. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que yo hago lo podréis hacer vosotros y aún más debemos ser supremamente honestos con nosotros mismos. Estamos a cientos o miles de renacimientos de llegar al grado de perfectibilidad que había alcanzado Jesús, el Cristificado. Pero sabemos, de acuerdo a las leyes de evolución, renacimiento, causalidad y epigénesis, que algún día lograremos realizar nuestro ideal si trabajamos real y sinceramente expulsando de nuestro templo interior a los mercaderes que nos quitan nuestros privilegios como hijos de Dios. Nuestra vida exterior es el reflejo de nuestra vida interior, la cual debe ser límpida y transparente para no convertirnos en los fariseos modernos a quienes Jesús condena con energía cuando dice Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, los cuales por fuera aparecen hermosos a los ojos de los seres humanos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de todo género de podredumbre. La pureza en la vida interior fue uno de los grandes ideales del maestro Honran Micaela Ipanot y sus conclusiones al respecto están consignadas en su libro Los Misterios de Yesod que citaremos a continuación. Los iniciados han descubierto la manera de encontrar la inspiración y la plenitud en un elemento estable, eterno. No debemos buscar jamás nuestra felicidad ni la solución de nuestros problemas en los planos inferiores porque ni la materia física ni la materia etérica poseen los elementos que el alma y el espíritu necesitan. Ocupémonos en primer lugar de aquello que en nosotros es capaz de sentir y gozar. Cuando comprendamos esta verdad disminuiremos la cantidad de nuestras posesiones y aumentaremos la calidad de nuestras sensaciones. El discípulo debe amplificar y embellecer el más mínimo gozo espiritual en vez de lanzarse únicamente en pos de las posesiones físicas y materiales. Tiene que cultivar dentro de sí esta facultad de sensación sutil y podrá pasarse siglos contemplando las estrellas, las rosas, los rostros. Existen tantas cosas incluso en la tierra capaces de sumir al ser humano en el éxtasis. Pero el lado sutil permanece embotado. Ya no vive, ya no vibra, no aporta nada al ser humano. Los seres están muertos, son como piedras. No viven, no irradian, no saben gozar. Gozan solo con los placeres más groseros. Entonces, eso sí les dice algo. Pero la belleza, lo que es místico y divino, no les interesa. Por eso solo tienen desilusiones y sufrimientos. La pureza es el fundamento de todo. La pureza aporta la salud, el poder, la alegría. En el fondo, la pureza equivale a la simplicidad. Sí, lo puro es simple. Es decir, lo que no está mezclado, lo que no tiene ningún elemento extraño o contrario, al buen funcionamiento o armonía del conjunto. En el cuerpo físico, la pureza es la salud. En el campo del sentimiento, la pureza es la felicidad, la alegría, la expansión. En el campo de la voluntad, es la facilidad y la soltura en la acción, el poder. En el campo del pensamiento, es la luz que permite ver y comprender. La pureza en el campo sexual es muy importante, pero cuando hablamos de pureza, nos referimos sobre todo a la pureza en el pensamiento y en el sentimiento, porque es primeramente en el pensamiento y en el sentimiento donde uno es desvergonzado y extravagante. Y este estado interior produce a continuación consecuencias en el plano físico, en el comportamiento sexual. Todos estamos convencidos de que es necesario seleccionar y limpiar los alimentos, porque los elementos nocivos e indigestos deben ser eliminados. Sin embargo, el ser humano no ha comprendido que existen también otros campos donde es necesario seleccionar, limpiar, lavar, separar lo útil, lo puro, eliminar lo inútil, lo impuro. Por ejemplo, en el campo de los pensamientos y de los sentimientos, ¿acaso no existe también un alimento que comemos y digerimos? Tenemos que aprender a seleccionar el alimento psíquico tal y como se hace con el alimento físico. Si nos alimentamos con sentimientos y pensamientos impuros, introducimos en nosotros exactamente las mismas impurezas que cuando absorbemos elementos nocivos para el organismo. Se trata de las mismas leyes, de las mismas correspondencias. Toda la vida está basada en el principio de selección y separación. todas las industrias, todos los oficios persiguen el mismo fin y en todas partes se selecciona, en los almacenes, en las tiendas, con los diamantes y demás piedras preciosas. Los concursos, los exámenes, son formas de seleccionar y lo mismo en el nombramiento de un general como en la elección de una mismundo. Siempre hay que seleccionar, pero en la vida interior se desconoce que también debemos separar, eliminar, seleccionar. Al igual que los alimentos, algunos sentimientos pueden ser ingeridos y otros, en cambio, deben ser rechazados porque se ha introducido en ellos una escoria, una suciedad que es necesario eliminar para que el estómago astral los pueda digerir mejor. Suponed que estáis enfadados o que experimentáis sentimientos de odio, envidia, venganza. ¿Qué producirán esos sentimientos? Sin duda calor, pero también mucho humo y muchos residuos que os envenenarán. Y hay algo que los humanos no saben. Evidentemente, en la ciencia oficial no existe rama alguna en la que se estudien con detalle todos los sentimientos para clasificarlos. Cualquiera que sea el sentimiento, los humanos se lo tragan sin pensar en los resultados que producirán. Y lo mismo sucede con los pensamientos. No hacen diferencia alguna entre ellos. No existe ninguna escala de valores. ¿Y qué hacen los jóvenes hoy en día? Piensan que deben dar rienda suelta a todas las pasiones, a todas las emociones y a todos los deseos más desvergonzados. Si aceptan hacer una selección para la comida, ¿por qué no quieren admitir que al ingerir sin distensión cualquier sentimiento y placer van a envenenarse? Besan a una mujer o a un hombre cualquiera. ¿Tienen relaciones con el primero que llega? desconociendo la niebla, las emanaciones y las suciedades que un ser humano puede transportar interiormente. Un intercambio debe suponer siempre una mejora, un embellecimiento. El amor debe enriquecer siempre a los dos componentes de la pareja. a menudo sin embargo enferman y se desequilibran porque han ingerido en forma imprudente y poco razonable todo tipo de elementos irregulares. La cuestión no radica en no amarse sino en saber elegir para tomar exclusivamente lo puro y lo luminoso. Cuando un chico y una chica están abrazados no saben que entre ambos se produce una ósmosis, una nivelación de energías. Sí, en el ámbito electromagnético, en las emanaciones se produce una ósmosis a un nivel muy profundo pues las debilidades del chico van a penetrar en la chica e inversamente. Evidentemente lo mismo sucede con las cualidades. El amor crea una nivelación entre los seres y por eso antes de empezar a realizar esta nivelación la juventud debe conocer la ley de selección y al igual que hace con el alimento físico debe reflexionar antes de comer el alimento astral. la juventud debe usar el discernimiento para saber en primer lugar qué elegir o a quién elegir. El ser humano come pan, frutas, verduras, etc. pues bien en el campo de los sentimientos existe la misma variedad y la misma riqueza de alimentos que en el plano físico. Algunos sentimientos son pura tocinería morcilla, jamón, etc. y otros sentimientos son vino, frutas, verduras pero como los humanos no conocen este mundo de sentimientos comen lo que sea y enferman. Es necesario pues que aprendamos a eliminar de nuestro ser interno todos los elementos que envenenan la ira, la maldad, la envidia y sobre todo el amor sensual porque en este amor entran un gran número de elementos nocivos. El ser humano sólo debe tomar aquello que pueda reconfortarle, iluminarle, curarle, como la bondad, la filantropía, el altruismo y la sublimación. La gente ignora la estructura del ser humano. No sabe que éste no solamente tiene un cuerpo físico sino también otros cuerpos sutiles. Desconoce también que cuando da vía libre a sus pasiones remueve la corriente del plano astral donde se encuentran las entidades más monstruosas y atrae a estas entidades que de esta manera invaden a la humanidad. Esta ignorancia de los humanos respecto a su propia estructura y de los intercambios que continuamente están realizando con todos los seres invisibles de otras regiones es causa de las mayores desgracias. El día en que el ser humano sepa cómo está constituido y conozca cuáles son los otros planos y cómo está continuamente en relación con los seres de estos otros planos entonces será más cuidadoso hará una selección eliminará ciertos elementos cerrará las puertas a las fuerzas hostiles y únicamente las dejará abiertas a las fuerzas benéficas armoniosas y constructivas debemos saber que nuestros cuerpos se construyen con los materiales que absorbemos por tanto si estos materiales no son puros seremos impuros si estos materiales son nocivos estaremos enfermos esta es una ley absoluta no solo en el plano físico sino también en el plano psíquico en el plano del pensamiento y en el plano del sentimiento al igual que debemos cuidarnos de comer solamente alimentos limpios y bien lavados de la misma forma en lo que atañe a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos debemos estar atentos día y noche y vigilar todo lo que entra en nosotros formamos nuestros cuerpos con los elementos que absorbemos por lo tanto para el cuerpo físico como para los cuerpos etérico y astral debemos seleccionar escoger y no aceptar nada que sea polvoriento enmohecido o fermentado saber seleccionar es toda una ciencia no todos los pensamientos y los sentimientos están hechos de los mismos materiales sino que existe una gradación y cuanto más nos elevemos para buscar estos materiales más puros los encontraremos esto es cierto incluso en el plano físico todo aquello que es puro y ligero se eleva mientras que lo que es impuro es pesado y se deposita en el fondo como lodo o cielo pero entonces como es que hay que escoger los pensamientos y los sentimientos como saber si son puros o impuros es muy fácil los pensamientos y los sentimientos que son personalistas y egotistas no pueden ser puros puesto que están impregnados de elementos procedentes del mundo subterráneo todos los pensamientos y los sentimientos que giran en torno a nuestro interés nuestra felicidad nuestro enriquecimiento nuestro fortalecimiento sin que aporten nada útil y bueno para el mundo entero son impuros son por tanto de fácil clasificación la codicia la envidia la ira la sensualidad etcétera aportan impurezas mientras mientras que aquellos otros sentimientos tales como la negación el altruismo la paciencia la generosidad la dulzura el amor el deseo de fundirse con la divinidad para traer la luz al mundo son sentimientos puros de ahora en adelante tendremos un criterio si solo vivimos con deseos puramente personales con rencores envidias y maledicencias quizás nos imaginemos puros pero en realidad estamos sucios y aunque externamente estemos cubiertos de seda terciopelo y diademas un clarividente verá interiormente que estamos envueltos en colores apagados sucios y repugnantes que se corresponden cada uno de ellos con un vicio o una debilidad determinada mientras que si logramos elevarnos hasta los más altos sentimientos ellos nos aportarán partículas de una pureza tal que un clarividente nos verá en el plano astral o en el plano búdico con unos colores tan limpios tan irisados y maravillosos que quedará deslumbrado y en el terreno de los pensamientos encontramos exactamente la misma jerarquía que en el plano de los sentimientos existen pensamientos muy personalistas cálculos muy egotistas e interesados esos pensamientos producen colores muy apagados y repugnantes que revelan cuán inteligentes entre comillas somos para timar a los demás para despojarles y destruirles en provecho propio los iniciados en cambio tratan de alimentar dentro de sí los pensamientos más grandiosos piensan sólo en la luz alcanzando así la cima de la jerarquía mental y consiguiendo que su cuerpo mental brille con todos los colores de la santidad recordemos siempre que todos los pensamientos y los sentimientos que viven en nuestro interior se reflejan en todos los seres que están a nuestro alrededor retengamos hoy que la pureza y la impureza son el resultado de la cantidad y de la calidad del alimento que hemos absorbido en todos los planos hasta aquí la cita del maestro honran Micael Aymanó hemos expresado un hecho en esta conferencia el cual volvemos a recordar dada su trascendental importancia y es que todas las cosas visibles y tangibles proceden de lo que llamamos invisible los metros los aviones los computadores y todos los avances tecnológicos de la actualidad nacieron como imágenes ideas o semillas mentales en la imaginación de algunos seres humanos que se dieron a la tarea de cristalizar aquellas imágenes en realidades operativas mediante su estudio su esfuerzo y su dedicación este es un ejemplo pero si nos ponemos a analizar todos los hechos de la vida llegaremos a la misma conclusión un niño viene a la existencia porque en el subconsciente de una mujer nace el ideal de la maternidad y un día sueña con ser madre y luego realiza este ideal un jardinero sueña con cultivar rosas bellas de determinado color y aroma y la rosa se hace tridimensional en un jardín pero primero estuvo en la imaginación del jardinero el poder de la imaginación es enorme ella nos puede curar o enfermar ella nos puede regenerar o degenerar ella tiene el poder de llenar nuestra vida de alegrías o sin sabores todo depende de la dirección en la cual nosotros encaucemos esa divina facultad dentro de nosotros mismos la imaginación el sentimiento y el pensamiento son las tres herramientas maravillosas con las cuales modelamos nuestro destino debemos educarnos interiormente para utilizar la imaginación en la generación de imágenes bellas constructivas y de superación el maestro Israel Roja Romero iniciado Ragosini nos enseña que la imaginación puede ser usada como una palanca para superar nuestros defectos por ejemplo si somos tímidos debemos imaginarnos plenos de confianza y seguridad en nosotros mismos hablando ante un auditorio o en cualquier evento exponiendo nuestras ideas tranquilos y serenos también podemos emplear nuestra imaginación para la solución de problemas de orden práctico que sirvan de beneficio a la humanidad debemos ejercitar nuestra creatividad y la imaginación es la herramienta más eficaz para lograrlo ya sea aplicada a la ciencia o al arte quienes estén interesados pueden consultar los siguientes libros de nuestro maestro Israel Rojas Romero donde dedica un capítulo completo en cada uno de ellos a la imaginación cultura íntima del joven Logosofía Viva Sano El sentido ideal de la vida Cultivemos bellos ideales para transitar así por la senda de la regeneración ennobleciendo y haciendo bella nuestra existencia seleccionemos adecuadamente nuestro alimento psíquico ya que este es más importante en sus efectos para nuestras vidas futuras que el alimento físico sigamos el consejo de los iniciados seleccionando los elementos que nos aporten pureza y elevación estemos vigilantes de día y de noche para dejar entrar a nuestro templo interior solamente imágenes bellas sentimientos altruistas y pensamientos nobles para de esta manera mejorar la célula humana y así contribuir al mejoramiento de la célula social como dijimos anteriormente las verdaderas escuelas de esoterismo son escuelas iniciáticas que instruyen a sus estudiantes sobre la manera de cómo educar sus vehículos y armonizar su vida interna cuando estos estudiantes a través de su propio y voluntario esfuerzo realizado a lo largo de muchas encarnaciones han logrado armonizar su vida interior comienzan a recorrer el sendero del perfeccionamiento y reciben las primeras iniciaciones pero ¿qué es la iniciación? la iniciación es el resultado inevitable del mérito cuando una persona se ha esforzado en vivir la vida superior durante cientos de renacimientos y ha purificado sus vehículos por medio de esfuerzos mentales morales y psíquicos emite una luz en el mundo invisible y acumula un poder interno a su tiempo alcanza un punto de culminación y llega el momento de dar salida a ese poder entonces aparece en su vida un instructor que le muestra el poder que ha cultivado y le enseña a usarlo la iniciación es un proceso interno como tal es la culminación de una serie de esfuerzos psíquicos y morales para desarrollar cualidades espirituales del ser humano es un proceso en el cual se purifican y organizan los vehículos del ser humano mediante la elevación del pensamiento y del sentimiento hacia el aspecto sublime y luminoso de la vida es el desarrollo y expansión de la estética del altruismo de la filantropía de la sublimación en la búsqueda de la verdad por amor a la verdad misma y su aplicación en el regeneramiento y elevación de la humanidad es un proceso mediante el cual purificamos nuestros vehículos para permitir que la luz del sol espiritual ilumine el interior de nuestras vidas es un procedimiento por el cual expulsamos los mercaderes de nuestro templo interior con el látigo de nuestra voluntad la iniciación al ser un proceso interno nada tiene que ver con el uso de vestiduras especiales anillos inciensos o ceremonias externas todas estas prebendas concedidas a personas a cambio de dinero no valen absolutamente nada desde el punto de vista espiritual puesto que no corresponden al desarrollo interior del alma como generalmente sucede en las organizaciones que se dedican a comercializar y a prostituir las enseñanzas del verdadero y puro esoterismo la iniciación solo puede ser conferida por los maestros espirituales de la gran fraternidad blanca pues solamente ellos están capacitados para conocer plenamente el interior del ser humano y determinar los méritos de cada quien la iniciación es una transformación íntima que se realiza en los mundos sutiles cuando el discípulo comienza a brillar en los mundos internos atrae la atención de los maestros y al llegar a determinado grado de luminosidad es ayudado es instruido para funcionar conscientemente en los mundos internos y se convertirá en un auxiliar de la humanidad la iniciación es un proceso espiritual y los procesos espirituales no se pueden realizar por medios físicos sino únicamente por medio de ejercicios espirituales llegar a ser iniciado es a lo que Jesús se refiere diciendo que debemos nacer por segunda vez nacer de nuevo enterrando en nosotros al hombre viejo nuestras debilidades y nuestras imperfecciones rindamos culto a la verdad trabajemos por la belleza y por el bien tengamos ideales bellos sublimes que eleven y dignifiquen nuestra vida interior estemos siempre alertas y vigilantes para seleccionar los pensamientos los sentimientos e imágenes con que alimentamos nuestro ser interno y así llega el día en que sobre la faz de la tierra haya mujeres y hombres con una voluntad de hierro dedicados a ejercer el bien a cultivar la ciencia en armonía con la naturaleza amantes del arte y la belleza siendo reyes y sacerdotes de sí mismos recordemos siempre esta frase maravillosa decir tomas para un llevamos en nuestro ser todas las maravillas que buscamos fuera de nosotros la vida interior es el manantial de las más insospechadas riquezas cuando ella es espiritualizada es el punto místico de contacto con el logos que nos permite atraer todas las riquezas del mundo espiritual es el estado de nuestra vida interior el que nos permite captar la belleza del paisaje el rayo de sol que brilla sobre las hojas de los árboles el pedacito de cielo que entra por nuestras ventanas diciéndonos que la vida es el más bello y perenne de los milagros llenándonos así el corazón de placidez y alegría la vida el bello milagro de la vida nos está diciendo permanentemente convertir en esplendor y luz vuestra vida interior para que ilumine tu corazón y algún día puedas ayudar a iluminar el corazón de los demás seres matrimonial todo todo as CC por Antarctica Films Argentina